La siguiente es la intervención del Partido Social de Unidad Nacional. El partido de la U celebró con éxito su Asamblea Nacional y foro programático. Presidente Uribe, esta será siempre su casa. Presidente Santos, Presidente Santos, este será siempre su partido. Qué bueno, qué bueno estar aquí en mi casa. En la política, la casa de uno es su partido. Y estoy aquí en mi casa, en mi partido. Muchas gracias, señor Presidente, y estimados asambleístas, por este generoso espacio. De mí solamente sé decirles que soy un soldado de la lucha, que lo único que pide es salud y protección de Dios. ¡Que viva Colombia! El partido salió fortalecido porque los dos líderes más importantes de Colombia concurrieron a este foro y se mantienen dentro del espectro del partido de la U. Las discrepancias no serán una debilidad. Somos capaces de convertirlas en una gran fortaleza de confianza y seguridad, de decisiones y aciertos y de madurez con responsabilidad. Lo que sigue para el partido de la U es un proceso apasionante de democracia interna y de deliberación en distintos frentes. No es gratuito que el partido de la U sea hoy el partido de las grandes mayorías en el país. Somos también el partido de las grandes transformaciones que Colombia ha vivido en la última década. Partido de la U, unidos como debe ser.